Música ¡Gracias! 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 En este momento estamos en la fiesta de la heranza de la cruñanza de Antonio de Guayas, festejando hoy día la heranza de la alpaca y el rapueno, bajo la oficio de la orquesta de la nueva crema de San Juan y la orquesta de Don Guillermo, que viene amenazando esta fiesta. Y hoy en ese pronto la crianza de la alpaca y el rapueno de la comunidad de Antonio de Guayas, un saludo a todos los hijos residentes de los que en este momento nos están viendo y que también se van a valorar a esta construcción que llevan en su corazón de cada uno como el seno de dos madres de esta tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!